¿Te ha tocado llamadas que reclamen? Sí, como no muchas, sí, gente que ha ido a reclamarme a quererme golpear por las bromas. Y así voy inventando pájaros todos los días, o sea, porque eso es lo que creo que la gente quiere, o sea, la gente quiere divertirse. O sea, es así la hemos, bueno, al menos yo acostumbrado a mi público. Tienes ahorita, por ejemplo, tienes dos horarios, uno que es de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 8. 6 a 8 de la tarde. El de 6 a 8 es raza que va saliendo del trabajo, que vas a su casa, que viene hasta la madre de estar todo el día. Casi toda la gente de la que me oye, la gente que sale del trabajo y tú sabes que ahorita trasladarse de las 6 de la tarde que sales a tu casa son dos horas mínimo y son las dos horas que me van escuchando. Exacto, y entonces lo que quieres es divertirte. Es divertirte, relajarte. Y la gente lo ha aceptado y le gusta, o sea, yo siempre he dicho que los albures son para que no los entiendan ni los niños ni los borrachos. Y es lo que yo manejo, o sea, aún no habla sentido, pero lo trato de maquillar. Sí, no burdo. De no que sea muy burdo. A veces me pasa la mano, pues me emociono, pero sin embargo, pues ahí lo vamos haciendo. Ahora estamos hablando de que la gente es lo que quiere escuchar. Es lo que quiere escuchar. Porque si quisieras escuchar un programa serio, pues le pones en radio una buena onda. Pues lo que pasa es que yo siempre he dicho, a la verdad se leo con mucho respeto al público, porque finalmente el público es el que nos hace o nos hace. Primero Dios, pero pues es que la radio, los programas de los... Ahorita que hay un... Antes cuando estábamos chavalillos para ver la tele, pues nomás había tres pinches canales y ya se acabó y se acababan a las 12. Y ahorita hay chingo de opciones en las tele, el cable y... Cable, Sky, Sky y todas las aplicaciones que salen de una... Todos los programas como este. El otro día había unas gratis que el Tubi, que el no sé qué chingaderas, que toda la chingua de películas no te la acabas. Entonces ya que te siguen escuchando, estás del otro lado. Es que la gente es como el supermercado. Cuando compras un champú, vas y compras un champú, hay 30 champús. Tú compras el que quieres. A otros no los compras, no te gusta. Entonces en la radio, en los medios es lo mismo. La gente consume lo que quiere. Ahí está la opción, ¿verdad? La gente consume lo que... Vino Cepi una vez y la gente tiene la libertad de escribir sus comentarios. Y muchos comentarios decían que es muy grosero, que las mujeres, que les dice, que bla, bla, bla. Pero una, estamos eligiendo escucharlo y estamos eligiendo marcarle. Claro. Y ya sabemos a lo que vamos. Claro. O sea, no es como... Voy a poner un ejemplo bien claro. Fíjate, una vez me pasó que fui a un súper y ya salí con mi mandado y la chingada. Y estaba una señora que además se me queda viendo la señora, además se me queda viendo. Y dije, no, pues me voy a pedir una foto ahorita. Chingón, me preparé y la madre. Porque yo soy... Yo siempre traigo mis lentes, soy mi mamón, siempre traigo lentes. Hoy no me los puse. Siempre ando con lentes. Un güey dijo, ese güey está visco porque siempre traigo lentes sola. Pero pues ya me acostumbré así. Bueno, y luego ya salgo y la señora me dice, ¿qué pasó señora? Me dice, más para decirle que esto es un pendejo. Siempre lo escucho, sus pinches pájaros y sus pinches bromitas. Y yo le dije, no, pues señora, pues qué hago? Pues gracias como quiera. Dice puras pendejadas, pero ¿qué significa que la señora me está oyendo? Claro. Entonces, si no, como madre, me dijo todo lo que hago. Y tenemos, y tenemos opción de decidir. Claro. Y si la banda 93.3 tiene tantos años con preferencia del público, es por algo. Y aparte de que la gente te reclame o te diga, yo creo que está en su derecho, es la democracia. Sí. Y hoy más que nunca se habla de eso, de la democracia, entonces esa es la democracia, justamente ese es el derecho que tiene la gente. Yo siempre he dicho que tu derecho, tu derecho es que la gente te reclame cuando quiera. Ese es tu derecho y el derecho de la gente. Esa es la democracia, verdad? Porque los que nos dedicamos a esto, pues somos figuras públicas, y si vamos a tener la piel muy delgadita, pues entonces dedíquese a otra cosa, va? Porque aquí te pueden decir que te admiran, pero también te pueden mentar la madre y todo es parte de lo mismo. Yo lo acepto todo porque porque de eso vivo, o sea, porque esto es lo que me gusta y por qué? Pues porque me expongo, o sea, vuelvo a lo mismo. Si no quieres ser figura pública, pues entonces dedícate a otra cosa y no, 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 no. Un doctor, un abogado, una carrera normal, pues no te andan criticando, no eres figura pública, no tienes por qué dar explicaciones. Te ha tocado llamadas que reclamen? Sí, como no muchas, sí, gente que ayuda a reclamarme, a quererme golpear por las bromas. Pero lo que voy es para marcar a radio y que entre la llamada es un pedo. Ah, no, pues así es muy difícil. Entonces cuánto tiempo tienes que dedicarle para reclamar algo? Sí, no, no, van a ir allá a reclamarme a las oficinas por las bromas, por las bromas que hago, pero las bromas, este, pues yo no las hago deliberadamente, deliberadamente las piden. Entonces, pues ahora con la tecnología, tú sabes que pides algo y pues todo se queda grabado ahí en los sistemas y entonces el teléfono, la hora, la zona, todo. Y la gente que va a reclamarme, ay cabrón, mi hijo fue el que me hizo la broma. Perdón, pero si han ido a quererme, a madrearme porque por las bromas que hago, las bromas no es un, no es algo nuevo. Las bromas radiofónicas siempre han existido, son programas muy, pues están muy choteados, muy choteados. Pero si la sabes hacer, te funciona. Entonces las bromas aquí, al menos en Monterrey se han hecho desde, Henry las hacía ya cuando comenzó la banda en los 92, 93, pero yo pienso que bueno, ahorita por los tiempos yo como que las he revolucionado, o sea, como que las, las he, las he. Remasterizado. Remasterizado, como los Pokémon se evolucionaron y son pues a esta época, no? A esta época con los nombres que haber apunta mi nombre, por favor. Quien habla? El señor, este. Elber, el señor, este Tomás, Tomás Lover y me ha pedido es Gudón y la chinga. La gente, la chinga, tu madre, o sea, porque así, así es el producto que, que quedamos, no? El italiano, este, en Italia se vino sobre ti la madre y todo eso. La gente, pues de alguna manera le, le hace gracia, no? Pero pues también es cambiar, tratar de hacer algo diferente todos los días. A veces sale, a veces no sale. Todo con la intención de divertir al público, que es la base, que es la base del medio de nosotros. Y yo siempre digo al aire, otros, bueno, al menos el equipo de nosotros, otros no nos consideramos con locutores. Otros somos entretenedores de medios, o sea, que se haga muy mamón, porque tratamos de entretener a la gente, o sea, de, de, de entretenerla justamente, o sea, de darle ese producto, no? Pero también estamos hablando que el cuadro que tiene la banda está muy cañón. Son locutores de oficio de muchos años. Claro, sí, sí, la verdad es que lo decimos al aire y no es por presumir, pero pues sí, yo creo que cualquier medio quisiera tener la alineación que tenemos. Tenemos a Cepi, tenemos a Henry, Tomás Valdés, o sea, está Ramiro Galicia, que es un cabrón muy talentoso. Está la polla Marcos Payne, que es de los chavos nuevos, pero también es muy talentoso. Kazán Contreras, que pues es buena gente. Saludos a mi compadre. Este, y, y no supo que venía contigo, si no, se me hubiera pegado. Yo voy, yo voy. Este, y, pues bueno, pero todo lo hacemos en, en, en pro de, de divertir a la gente. Y bueno, aparte, pues es nuestra chamba y les vemos con mucho gusto.